Cuando te veo, los ojos se me ponen chiquititos Cambia mi revolución, mi labirito Mientras te subo y baja, con sube y baja Cuando te veo, los ojos se me ponen chiquititos Cambia mi revolución, mi labirito Mientras te subo y baja, con sube y baja Porque al verte en el parquecito Ese donde te di besitos Mi alma estremeció Mi pobre corazoncito Sintió un momento bonito Que contigo vivió Cómo olvidar Todo aquello que vivimos los dos Y superar Todo aquello que entre nosotros pasó Y cómo olvidar Todo aquello que vivimos los dos Y superar Todo aquello que entre nosotros pasó Flaco, flaco, iría de arte A ver tremendo Yo soy Juana Caribe Y que comienzo el show Cuando te veo, los ojos se me ponen chiquititos Cambia mi revolución, mi labirito Mientras te subo y baja, con sube y baja Que cuando te veo, los ojos se me ponen chiquititos Cambia mi revolución, mi labirito Esto es un subo y baja, con sube y baja Porque al verte en el parquecito Ese donde te di besitos Mi alma estremeció Mi pobre corazoncito Sintió un momento bonito Que contigo vivió Julio Récord y Yander Produce Cuando te veo, los ojos se me ponen chiquititos Cambia mi revolución, mi labirito Esto es un subo y baja, con sube y baja Que cuando te veo, los ojos se me ponen chiquititos Cambia mi revolución, mi labirito Esto es un subo y baja, con sube y baja ¿Qué?